Bastaron cinco segundos como diez eternidades para que el cono profundo del suelo y sus oquedades movieran el cruel badajo de la campánula insólita sobre la que se elevaba nuestra bella capital. Diez minutos faltaban para que el mediodía perpendiculizara su clara sinfonía de ardentía solar. Cuando la voz airada del centro de la tierra redobló unos segundos sus tambores de guerra y un galopar de cerros sacudió la ciudad. Cinco segundos fueron el viernes diez del mes número diez e impregnaron el aire de dolor. Entre nubes de polvo se ocultaron las entrañas arrasgadas de las casas con un crujir de huesos y hierros dislocados y un millón de miradas de estupor. Viernes de diez augurios de un fatídico mes número diez. Vuelo premonitorio rasgó el viento cuando desde su esfera el salvador del mundo se estrelló en lo profundo del tosco palmento como signo de la ciudad convulsionada y símbolo del drama que vivimos una imagen de Dios decapitada a la pie del monumento que le hicimos. Desolación, dolor, suspenso. El motor de la muerte en movimiento penetró la ciudad giró por dentro y la puso a lanzar. Una nube de polvo se elevó desde el suelo como si un hongo atómico se empezara a forjar para retar al cielo. Faltaban diez para las doce el viernes diez del mes número diez.